... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias... ...en Teremedina, Canal 9, comenzamos. Servitrama Transportes te ofrece esta sección... El Grupo Municipal Socialista de Medina del Campo... ...ha hecho pública la moción que llevará a cabo... ...con motivo del Pleno Ordinario del mes de enero... ...en ella se insta a la divulgación y difusión... ...del personaje histórico don Fernando de Antequera... ...nacido en el Palacio Real de Medina del Campo... ...actualmente es recurso turístico... ...orientado al Testamento de Isabel la Católica... ...desde la formación entienden... ...que esta figura es importante para la villa... ...del mismo modo afirman que a pesar de que en el año 2014... ...se decidió crear una sala en el Palacio... ...dedicada a este personaje... ...en la actualidad está siendo utilizada... ...por la Junta de Semana Santa... ...como centro de documentación del Centro San Vicente Ferrer... ...por ello los socialistas proponen... ...que el Ayuntamiento de Medina del Campo... ...facilite los medios técnicos y personales... ...a la Junta de Semana Santa... ...para que antes del 27 de noviembre... ...se hayan trasladado todos los materiales adscritos... ...al Centro de Documentación del Centro Cultural... ...San Vicente Ferrer... ...al Centro de Interpretación Huellas de Pasión... ...y en segundo lugar... ...que el Ayuntamiento de Medina del Campo... ...inicie los trámites necesarios... ...para que a partir del año 2020... ...la Sala del Infante Don Fernando... ...esté abierta al público... ...dotada de contenido al fin de conocer... ...y divulgar su figura. Bajo el título Educamos y Alfabetización... ...como Instrumentos Clave para la Inclusión Social... ...el CEAS de la Villa celebrará... ...a partir de hoy mismo... ...las Jornadas Informativas... ...para dar a conocer... ...los recursos educativos... ...destinados a las personas adultas del municipio... ...el objetivo es concienciar sobre la importancia... ...de la educación y formación... ...en la vida diaria... ...así como conseguir una mayor inserción social... ...e introducción en el mercado de trabajo. Y el Sol se oscureció... ...de Juan Antonio Fernández... ...ha sido la imagen ganadora... ...en el 29º Certamen de Fotografía... ...sobre la Semana Santa... ...también han sido premiadas... ...bajo el lema de Arte y Pasión en la Calle... ...El Último Suspiro... ...de Ángel Pérez González... ...y finalmente... ...bajo el lema de Procesiones... ...José Antonio Esteban ha conseguido... ...que su imagen... ...sea la ganadora... ...con el título Domingo de Palmas. La Semana de Cine de Medina del Campo... ...comienza a anunciar novedades... ...de su próxima edición... ...que se celebrará en la localidad Vallisoletana... ...el próximo mes de marzo... ...entre los días 6 y 14... ...el certamen... ...otorgará sus roeles... ...de directora y actriz del siglo XXI... ...a la realizadora Belén Funes... ...y a la intérprete Greta Fernández... ...ambas ligadas a la película... ...La hija de un ladrón... ...con la que Fuenas debutaba en la dirección... ...y que Fernández protagoniza. La localidad de Valdestillas... ...ha estado presente en Fitur... ...siendo una de las apuestas clave de este año... ...con la Unión de Historia y Vino... ...enmarcada en la campaña desarrollada... ...por la Red de Itinerarios Culturales Europeos... ...de Carlos V... ...y la Ruta del Vino de Rueda... ...a las cuales pertenece Valdestillas... ...desde el año 2017. Un asunto de sombras de Jesús al Viejo... ...será presentado en la Seca... ...el próximo jueves 30 de enero... ...a las seis y media de la tarde... ...en la Sala Rosa... ...el acto, organizado por el Ayuntamiento de la Seca... ...contará con la colaboración del historiador... ...y profesor del Taller de Literatura... ...Javier Rodríguez Esteban. Los titulares de la Pensa Digital... ...la Voz de Medina Digital... ...la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades... ...crean el Grupo de Trabajo contra la Violencia de Género. El presidente de la Diputación de Valladolid... ...ha solicitado el apoyo de la Junta... ...para el Corredor de Medina del Campo... ...Valladolid-Palencia. Mercedes Martín considera partidistas... ...y una muestra de deslealtad institucional... ...las críticas de la Junta... ...a las decisiones del Gobierno de España. La audiencia absuelve a un hombre... ...que mantuvo relaciones sexuales consentidas... ...con un menor. La Policía Nacional detiene a dos personas... ...como presuntos autores de un delito de lesiones. Ahora que empieza el frío... ...desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa... ...con nuestro producto... ...Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado... ...optimiza el rendimiento de tu instalación... ...y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica... ...que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes al último momento... ...entra en mascalefaccion.petromás.com... ...o llámanos a 983-81100... ...Plaza del Pan 7, Medina del Campo. Más Calefacción. Hoy Medina del Campo registra una temperatura máxima... ...de 11 grados y una mínima de menos 1. Los cielos permanecerán ligeramente despejados... ...durante la jornada de hoy... ...y se esperan rachas de viento superiores... ...a los 17 kilómetros por hora. Para la jornada de mañana, viernes... ...se esperan temperaturas máximas de 9 grados... ...mientras que las mínimas serán de 1 grado. Los cielos permanecerán totalmente cubiertos... ...durante la jornada de mañana... ...y se esperan precipitaciones a lo largo de todo el día en la villa. En cuanto a las velocidades del viento... ...se superarán los 15 kilómetros por hora... ...por lo que serán bastante leves. Ya para la jornada del sábado... ...Medina registrará una temperatura máxima de 9 grados... ...y una mínima de 3. Los cielos, de nuevo, permanecerán totalmente cubiertos... ...y también se esperan precipitaciones en la villa en la jornada del sábado. Será el domingo cuando los cielos estén ligeramente más despejados... ...a pesar de que se contarán con nublados durante toda la jornada... ...y las temperaturas máximas serán de 8 grados y las mínimas de 1. En cuanto a las velocidades del viento del próximo domingo... ...no se superarán los 12 kilómetros por hora. A continuación les dejamos con la previsión meteorológica nacional. Hola, ¿qué tal? Este jueves contaremos con tiempo inestable en amplias zonas del país... ...eso sí, no tan complicado como en jornadas anteriores. Todavía precipitaciones localmente intensas y persistentes... ...en el norte de Aragón y en Cataluña durante las primeras horas... ...acumulaciones que allí pueden superar los 40-60 litros por metro cuadrado... ...e incluso en puntos de Girona los 100 litros por metro cuadrado... ...en 12 horas hasta mediodía. Esas precipitaciones también podrán ser localmente intensas y persistentes... ...en las costas del oeste de Andalucía... ...y también de la mitad occidental del Mediterráneo Andaluz. Acumulaciones que allí en una hora pueden superar los 15-20 litros por metro cuadrado... ...y en 12 horas los 40 litros por metro cuadrado. Todo esto es debido a las bajas presiones, esa línea de inestabilidad... ...situada sobre el suroeste peninsular y ese frente que se irá desgastando... ...que dejará las precipitaciones durante las primeras horas del día... ...en el noreste peninsular. Lo vemos en el mapa de símbolos, cielo gris en el noreste... ...precipitaciones localmente intensas y persistentes... ...como decíamos en Huesca, en Cataluña... ...sobre todo en el extremo nororiental de la comunidad catalana... ...la cota allí rondará los 1.200 metros. Contaremos con algunas nieblas y brumas en puntos del centro y del suroeste... ...intervalos nubosos en general, ambiente algo más soleado por el norte... ...pero cielo gris y precipitaciones localmente intensas y persistentes... ...en Extremadura también en el oeste de Andalucía... ...allí pueden ser localmente tormentosas, localmente intensas y también persistentes. En Canarias también contamos con cielo nuboso, con precipitaciones ocasionales... ...pero que tenderán a ir a menos durante la segunda mitad del día... ...eso sí, quedando allí cielo algo más nuboso en las islas centrales. Las precipitaciones persistirán en el suroeste peninsular... ...de nuevo localmente intensas y persistentes puntualmente... ...acompañadas de tormenta, pero ya remitirán en el noreste peninsular... ...para allí también irá a menos el oleaje que a primeras horas... ...puede tener una altura que puede superar los 3 a 4 metros. En cuanto a las temperaturas, las mínimas van a bajar en puntos del centro... ...contaremos con heladas en puntos de la meseta central... ...2 bajo cero en Salamanca, también en Palencia... ...4 bajo cero a primera hora en Teruel y 3 bajo cero en Cuenca. En cuanto a las temperaturas, subirán en puntos del Cantábrico y Alto Ebro... ...hasta los 14 grados alcanzaremos en Bilbao, 13 en Oviedo... ...valores entre los 10 y los 13 grados también en amplias zonas del centro... ...y hasta los 17 grados alcanzaremos en Almería. Nosotros lo dejamos aquí, pero si desean más información... ...pueden consultarla en nuestra página web.